La gente es antiglobalización o antiglobalización, efectivamente existe, hay neofundamentalismos, elementos antilibertarios, también hay una suerte como de enrarecimiento del lenguaje, lo que antes llamábamos antilibertario o totalitario, ahora le pusieron una ahí adelante, le dicen iliberal, entonces bueno, eso te va terminando de enredar también y mata la comunicabilidad dentro de las ciencias sociales.